muy buenas amigos de youtube y vamos a un nuevo vídeo de Zelda Skyward Sword de Nintendo Switch continuamos la aventura estamos en el desierto de la Nairu y estamos en la región justo ahora en la casa del almirante vamos a ir a recoger la carta náutica y bueno pues vamos a dirigirnos buscando esa llama de Nairu perfecto has conseguido la carta náutica ahora ya podemos salir a navegar tranquilamente un galeón de día custodia esa llama vamos grumete tenemos que encontrar mi galeón como sea listo para zarpar listo pues voy calentando moradores vamos allá venga abre la carta náutica que me has traído grumete al norte supongo no hay más el marcador indica dónde está el astillero si lo dejo ahí está aquí el astillo es el lugar donde antaño se construían los barcos migaleón también lo construyeron allí es posible que encuentres alguna pista sobre el paradero de migaleón entre esos viejos muros y allá vamos a toda máquina para allí donde está la baliza uy ah vale aunque le fíe la vista de la pantalla va a pasar el cañón tendría que probarlo bueno bueno amigos tomaba cuenta esquivarlos vamos vamos a traer ahí no pasa ¿no? me parece que entra agua pero entra agua directamente a la cala esa Pero no, el pastillero es ahí Ojo, hay un montón de enemigos Un montón de enemigos Pastillero Ah, esto es lo de la vagoneta Arribamos, sumete Esta es la isla del astillero Además de una factoría, antaño era una ciudad de verdad Donde vivían miles de obreros Ese edificio de ahí es el astillero Pero la entrada está cerrada Acá al canto, por aquí no se puede pasar Las instalaciones de la isla están todas conectadas entre sí Mediante raíles para vagonetas Tal puedes llegar hasta la entrada trasera Montando en una vagoneta Esa es la estación de vagonetas Lo mejor será ir primero a la estación Pero espero aquí Vale, hay el bizarro ahí arriba Vamos a ver Vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a esquivar tantos, mira yo también esquivo, bueno, no prende la vida, ahí es que dais, a ver del tiempo vamos a los listas del force, te encuentras en la antigua estación de vagonetas de la mina y todo funciona como el primer día, montate con uno si quieres dar una vueltecita por los arreglos, mira, en aquella pared pone como se utiliza, pero no te voy a mentir, es un poco peligroso, así que te voy a leerte bien lo que pone ahí antes de subirte, el gorón este que lleva toda la vida aquí, acerca de vagoneta bursa, inclina el cuerpo en las curvas para el que ira la vagoneta, y vas demasiado rápido, y para sortear peligroso salto, muy bien. ¿Vale? Salta su juego, ¿sabes? Con el A, ¿eh? Mira lo que pasa, si me vas aachedar la vagoneta ahí. Ya lo cofos. Aquí, que. lo he hecho de lujo eso es para regresar a punto de partida nuestra vagoneta a la estrellera bueno pues vamos esta será mas dificil va entra en un bucle salio de ahi ojo que hay caminos erronios siiii no te va a hacer nada para saltarlo un chai o si, vuelve el camino correcto aquí ahora bien hecho bien hecho El mareo me lo invito 17 horas ya Rápido Amo, hemos llegado al interior del astillero Las instalaciones están semi-enterradas Por la arena acumulada durante siglos y siglos Sugiero buscar bajo la arena pistas sobre el paradero del galeón Valfight El final lo hicimos en la casa del almirante ahora aquí y esto... Me acabo muriendo en la costumbre ¿Qué enemigo? ¿Tienes pasión de eso? ¿Cómo que mate? Venga, una hostia ¿Por qué esta? ¿Está aquí? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh, eh, eh, tío! Hay que hablar con экранa buenas noches... ¡Suscríbete! 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 ¡La penaza esa! ¡Ey, ey, tío! ¡Que falso, tío, que falso! ¡Suscríbete! 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 Esto era un regaleta que lo tenía puesto aquí, ¿eh? Es culpa tuya, Fai, me informo de que estas instalaciones son un nido de seres malignos desde hace un largo tiempo. Calculo que las problemas de encontrar en este lugar alguna pista sobre el paralelo del Galeón son prácticamente nulas. Anda, qué bien, o sea, hemos venido para nada. Guay, ¿no? Gracias. Gracias, Fai. Es decir, busca busca que no encontrarás nada, ¿no? Queda mucho que luego no puede salir. Le decían al almirante, nos ataría aquí para nada, ¿no? Para perder vida, vamos, básicamente. Vaya, ¿sí que no has encontrado ni el rastro de mi Galeón? Pues entonces ahora nos queda... Uff, se me ponen las bujías como escarpias de suelo pensarlo. Pero tendremos que ir al escondijo pirata. ¿Qué remedio? Valor, grumete, listo para zarpar. La más traía aquí. Voy calentándome la tarde. La más traía aquí solo para pelearme con el escorpión y ya está. ¿Qué miedo? Me castañarán los tornillos solo de recordarlo. El jefe de los piratas es un pedazo automata zombi, pero más cruel y sanguinerio que te lo puedes llevar a reimaginar. Tienes birros a montones. No quisiera volver a cruzarlo con él en la vida. Pero si queremos recuperar mi Galeón, no nos queda otra. Valor, grumete. Vale, marcado ahora el escondijo pirata. Vale, he marcado ahora el escondijo pirata. Vale, he marcado ahora el escondijo pirata. Bueno, es para la recepción un poquito más fuerte, ¿no? Que miedo, se aflojan las tuercas solo de pensarlo Aunque bien mirado, supongo que a estas alturas ya estarán todos más que muertos Si yo sigo funcionando, desgracia, salve el cronolito que tengo en el bote Uf, ya me siento más tranquilo, vamos, grumete, ¿a qué esperas? Hay que encontrar a Miguel León, yo te espero aquí en el bote mientras vas y vuelves Vamos Será una cigarra, ¿eh? Más allá, vamos a hacer aquí De aquí, vamos a hacer la mierda Las mariposas de este nunca se abre cómo usarlo, ¿vale? Por aquí no En el eléctrico este que tiene que estar aquí Un hombre Se ha molestado otra vez Ahí está la puerta No olvides Pero vamos que se fije bien en esto En este pedestal no hay montado ningún cronolito Pero detecto un 95% de similitud con un pedestal es encontrarse en las minas de Lanairu Estimo que este pedestal había un cronolito integrado en modo puente de energía Hay que mover el cronolito Eso es el lateral de la puerta no me gusta Tome, peta Tome, peta Tome, peta Tome, peta Tome, peta Tome, peta O Tome Mentira ¿Qué pasa? Ya limpia, ¿verdad, tío? Mirad, me despierta. Qué lugar. ¿Qué pasa? Ruegamos que se fija atentamente y si ya lo sé. Esto se conoce como órbito cronolito y se forma de ríe tanto de los cronolitos corrientes, pero sus cualidades son la esencia de las mismas. Siempre ha sido procesado para tener un tamaño portátil. Ahora, como cojo cronolito, en teoría tienen que desaparecer los enemigos que estaban y me salta la otra cosa. De que hay los rayos, vale, no puedo volver por el mismo sitio. ¿Vale más seguro? Creo que este lado es más seguro que el otro. Tampoco puedo decirlo mucho, ¿eh? Aunque prefiero esto. Quiero utilizarlo, pues la verdad. Quiero mucho más. ¡Vale! ¡Vale! No se quita más la espada, ¿no? ¡Hostia! ¡Vale! 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 Vamos a ir! ¡Vale! ¡Vale! ¡A seleccionada! ¡Era! ¿Qué haces? Ya está, estamos así Pero no se lo abrimos ¡Qué atropea rubías! Yo... ¿Qué atropea rubías? Pues hay que ir lanzando a la bola. De momento es sencillito, ¿no? Muy intuitivo. De momento es la story. ¡Coffecito! 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 ¡Wow! ¡Bueno! ¡Coffecito! ¡Pobles! 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 ¡Esto que lo hacía! ¡Esto que lo hacía! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos al río! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uf! 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 Vale, aquí está la reja. Me parece que hay que mover la caja, ¿no? Sí. Hay que mover la caja esta. ¡Hostia! Vale, y ahora vamos a salvar yo. ¿Perojo la bola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra perna? Tío, pero no hay tanto perna de esto. Aquí está el cuerno. Bueno, estos son peleanos esos. Rayos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí, y están a las dos puertas. Se van a transformar estos dos de aquí. No, ahí da acciones, ¿eh, Dios? Oye, mejor. ¿Por qué se ha venido ese? Esto está mal, ¿eh? No tiene que haber venido, estaba la piedra y la piedra no ha tocado. ¿Vale? 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 Voy a salir al exterior con el objetivo de evaluar mejor la nueva situación? ¿Y por dónde hemos venido? A mi espalda. ¿Vale? ¿Y cómo salgo ahora? ¿No es necesario tenerlo puesto? ¿Vale, no? ¿Vale, no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a su alrededor? El galeón. Hay un 60% de probabilidades de que este velame provenga del galeón que alberga la llama de Nairu. ¿Vale a su alrededor? ¿Cuál fue el rastreador en busca del galeón que guarda la llama de Nairu? ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Qué quieres que haga con esto, Faye? sí sí la vela al sucito ahora estoy a mí a mí la buena buena la piedra en su sitio ¡No! ¡Qué diablos ahí! ¡Ahí! ¿Cómo puedo agarrar, no? Es que no hay que llegar ahí. No hace nada. No hace nada. Ese esplendido. Eso sí. Vale. ¿Qué quiere que haga yo aquí? Voy a hablar con él. Comandante. Vaya. Sí que tampoco he estado en mi galeón. He encontrado alguna pista por lo menos. Dices que sabes cómo buscarlo. Que voy a usar un rastreador espléndido. Eso es espléndido. Esta vez sí que sí. Voy a encontrar mi galeón. Zarpamos ya. Ahí no puedo hacer nada. Esa es la vela pero no es el galeón. Si lo podrás encontrarla. Bueno no me queda nada remedio. Que confiere en ti a por todas. Grumete. Es muy posible que le navegue en modo invisible. Si se puede presidir ciertas con un cañonazo. Su camuflaje se desvanecerá. Muy bien. Ahí. Eso está por aquí. ¡Ah! No, está aquí, no estaba ahí. Ah, el barco apunta a esto. Ok, supongo que no puede entrar. La música, hay unos tonos que me recuerdan a otro juego, no sé cuál. Es una canción de la Ocarina, me parece. Ahí. No lo he visto, has visto ese grumete, es mi galeón, a por él, dale un buen cañazo. Perdón, tío. Ahora, ha roto el escudo. Es muy larga la parte esta del desierto, ¿no? Y enemigos de gratis, vamos, el escorpión ese. Galeón de las Arenas. Me da que eso es con arco, ¿no? Vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar. No es que sea de esas de la pared, ¿no? Galeón de las Arenas. Me sirve. No es raro esto, así sin puertas, a ver que hay aquí, no hay nada. Los camarotes, bueno tengo que jugar con la piedra aquí. Otro canalito de esos móviles. No hay mucho cuerpo. A ver este. Toma, hostia. No hay mucho cuerpo. ¡Joder! Pero no es que piso la arena. Ya está. Va cerrada. Concerrada. Lo ves. Unas puertas aquí que es la mansión de... Hostia. Si se fica. Recomiendo a Vamo que miren con atención. la llave, hay una puerta de gran tamaño aunque ahora parece que esta cerrada yo busco que dar a la estancia muy importante habéis puesto un pasillo en el sitio y aún no tenéis ganas de poner más son los tesoros eh mira esta el cronolito ese una puerta de estas abajo, arriba, derecha hacia acá arriba tu, el camino y 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